Viven sumergidos en el mundo tenebroso de la pega y la locura. Ellos se autodenominan los pega del Venezuela o mejor conocidos por la población como los huele pega, personas que deambulan encadenadas por este vicio. Me comunico bien con las personas, no les falta el respeto a nadie. Este paso a desnivel ubicado sobre el boulevard Arturo Castellano se ha convertido en su vivienda. Muchos aseguran estar atrapados por diferentes razones. Por la decepción del miedo, de mi separación. Sus cuerpos y su salud mental reflejan las secuelas de esta terrible adicción. Se han dejado enfermos de los pulmones, se han estado en los hospitales, de los pies, las rodillas que no pueden caminar, se han podido arrastrar en el suelo. Yo no paso mucho tiempo aquí, yo vengo aquí por rato, pero por él, por prontito, Freddy. La más antigua de estar en el lugar es Blanca Estela, de 46 años, quien dice ha vivido prisionera por más de 25 años en este mundo. Me han pegado, me han violado, me han dado patadas aquí en los pulmones, así. El que llama el Cuca, el Poca, el Chepetunca, el Jimmy de la Tutu también, varios me han pegado. A esta mujer, las drogas marcaron su vida. Ahora sufre de parálisis. Tengo una hernia, tengo colesterol alterado, falta de los nervios, en el psiquiátrico me dan la carmamazepina y el psicotil, para estar yo tranquila. Los pega del Venezuela, aseguran que continuarán por las calles con esta adicción, que los ha alejado del mundo real y también de sus seres queridos. Con imágenes de Rory Rivera, Claudia Campos, Noticias, Cuatro Visión.